Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui, tú aprendí Nena, espero que tal vez se entienda I love you, baby, tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby, tú estás crazy Yo perreo solo como necesito Como tú, no hay more than tú Sigo la pita de ti Y no puedo encontrarte Lo peor es que te voy 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 Pa' que te regalo mi tiempo pa' poder verte Vo' que estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Yo que pensaba que vos era diferente Y te defendía de lo que desea la gente Amor, amor, amor L Millionen metre tu control Si te das escuchando Amor, amor, amor Amor Chico Si te das escuchando Fíjame